Este año fue uno de los puntos y los objetivos de la subsecretaría en poder darle esta ayuda, sobre todo a los clubes de barrio, a las sociedades de fomento, poder dar un subsidio para que puedan hacer el cambio de luminaria y así que se les pueda reducir la tarifa, la factura energética. Estos lugares son fundamentales, fundamentales para que nosotros les brindemos apoyo, para que ellos existan, para que puedan llevar adelante este tipo de tareas que son más que importantes. Cuando hablamos de niños, cuando hablamos de la familia, son lugares que tienen que estar, tienen que seguir existiendo y lugares donde siempre el Intendente nos pide que estemos, que estemos presentes y que estemos atentos a cuáles son las necesidades. Básicamente, el trámite que tienen que hacer es acercarse a la subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, que está en Ituzáingo 531 y que los que no están registrados, que nos pidan ayuda, que nos pidan colaboración, que vengan, que prescinden que los vamos a guiar para poder inscribir su organización en el municipio y aquellos trámites que les haga falta o porque no están inscritos en personas jurídicas o por el tema de los balances. Siempre hay una persona que está absolutamente abocada a esa tarea de poder guiar y conducir, sobre todo a los clubes, a las sociedades de fomento, a las distintas organizaciones, cómo deben hacer el trámite para poder inscribirse y que finalmente puedan acceder a este beneficio. Seguimos adelante, la iniciativa para el año que viene también está pensado poder continuar brindándoles esta colaboración y también en todo lo que tiene que ver con lo edilicio de los clubes. En todo lo que podamos colaborar, vamos a seguir en esta misma línea. Gracias.